Controles ventana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, espero que genial. Yo estoy muy contenta porque veo que mi canal va creciendo cada vez. La última vez que lo miré tenía 462 suscriptores y estoy muy contenta de que vaya subiendo. Eso para mí quiere decir que os gusta mi contenido y que además os sirve de utilidad. Y eso pues es genial para mí. En esta ocasión voy a enseñaros una cosa que no es ciertamente útil, pero bueno, digamos que sirve para personalizar un poquito la experiencia con NVDA. Es un complemento que hará que vuestro lector de pantalla tenga los sonidos de voiceover. ¿Queréis verlo? Os lo enseñaré. Bueno, y le mando un saludo a mi amigo Gastón de Argentina, que es el que me ha mandado el complemento y que me está dando idea para próximos tutoriales. Bueno, aquí lo tengo. Se instala como cualquier complemento. Le doy a intro para mostraros cómo se instala. Instalación de complemento diálogo. Si botón Alt más es. Nueva. Reiniciar NV. No botón Alt. Si botón. Nueva notificación ventana. Como veis ya tengo los sonidos de voiceover. Barra de tareas. Aplicaciones en ejecución. Barra de herramienta. Botón de. En blanco. Menú. Barra de tareas. Escritorio. Whatsapp setup beta. E. Whatsapp 21 de 30. Whatsapp. Os lo quiero mostrar. Como veis aquí tengo los sonidos de voiceover en mi lector de pantalla. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Bueno, como no está en la tienda de NVDA ni lo he encontrado en ninguna parte. A mí me lo han reenviado. Os voy a dejar un enlace de Dropbox para que lo podáis descargar. Y os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado el tutorial. Y nos vemos. Ops 27. Ops 27. Modos de tener grabación. En el próximo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.